La Presidenta de la Nación Cristina Fernández encabezó en la Casa de Gobierno el acto en conmemoración a la sanción de la Ley Sáenz Peña que instauró en la Argentina el voto secreto y obligatorio. El acto se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario y participaron el Vicepresidente Amado Vudú, el Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. En el video se hablaba de golpes militares, pero todos, absolutamente todos los golpes militares que tuvieron lugar en la República Argentina desde 1930 contaron con apoyatura de sectores de la sociedad civil. Hay que decirlo porque sería simplificar y colocar únicamente como chivo expiatorio a las Fuerzas Armadas de lo que constituyó, sin lugar a dudas, en todos y cada uno de los casos, verdaderos golpes cívicos militares. Por eso digo que el principal contrato que tiene que tener una sociedad es el de la regla democrática. Respetar la decisión del pueblo soberano cuando éste se exprese. Y luego, si ese gobierno no nos satisface, no nos gusta, no cumplió con las expectativas o traicionó su mandato, es el ciudadano en el que las urnas vuelve a decidir una vez más quién lo va a representar. Este es el legado de nuestros grandes líderes democráticos.